Bien, pues aquí tenemos los datos del problema, la masa de la barra, su longitud, el ángulo en el que empieza a deslizar y la gravedad. Hay un dato implícito también que nos dice que en el instante inicial, cuando t vale cero, pues la barra está completamente vertical. Bueno, este es un sistema bastante sencillo conceptualmente, pero las ecuaciones se complican un poco. Así que nos va a venir bien este par de expresiones trigonométricas. Nos dicen que esto empieza a deslizar cuando el seno del ángulo es tres quintos. Así que aplicando esta relación trigonométrica, podemos ver que el coseno de ese ángulo son cuatro quintos. Vamos a utilizar estas expresiones prácticamente desde el principio, porque si intentamos arrastrar letras, pues el problema es bastante infernal. Bien, nos están pidiendo calcular el coeficiente de rozamiento estático, que nos garantiza que cuando el ángulo tiene un seno que es tres quintos, pues esto empieza a deslizar. Bueno, así que esto es una pista, nos está hablando de que tenemos rozamiento estático, pero justo en ese ángulo el rozamiento se hace crítico. Así que claramente es un problema de dinámica, así que vamos a seguir nuestro esquema tradicional. Vamos a empezar analizando el diágame al cuerpo libre, luego suma de fuerzas igual a masa por aceleración, etcétera, etcétera. Bien, empezamos con el diágame al cuerpo libre. Tenemos aquí nuestra barra. Aquí tenemos un contacto con el suelo, por lo tanto aparecerá una fuerza normal. Y imaginaos que no hubiese rozamiento, pues este punto tendría a venir hacia la izquierda. Así que para evitar eso, ese rozamiento en el que estamos interesados, pues será hacia la derecha. Y luego tenemos en el centro de masa de la barra el peso, que será vertical mg. Bien, ahora tenemos que aplicar la ley de Newton y aquí tenemos un dilema. Podemos utilizar dos sistemas de referencia. Uno en el que simplemente estamos usando las coordenadas naturales. Esto es el eje X y esto es el eje Y. Y otro sistema en el que vamos a utilizar, o podríamos utilizar, coordenadas intrínsecas, en el que este es el eje tangente y este es el eje normal. Cada uno tiene su ventaja y su inconveniente. La ventaja de usar el sistema cartesiano tradicional es que las dos incógnitas, bueno, no solo las dos incógnitas, pero bueno, el rozamiento y la normal, que implícitamente están como incógnitas porque la fuerza de rozamiento es en este caso muy estático por la normal, pues aparecen claramente una horizontal y la otra vertical. Pero tiene el inconveniente de que la aceleración del centro de masa, que va a ser una cosa muy complicada, digamos una cosa así más o menos, bueno, depende de la velocidad que lleve, pero bueno, puede ser una cosa así. Bueno, pues tendrá una componente vertical y una horizontal. Si utilizamos el sistema intrínseco, pues entonces la aceleración tangencial y normal son sencillas porque van con esos ejes, pero las fuerzas se nos van a complicar un poco. Bueno, probablemente muchos de vosotros vais a elegir el sistema tradicional, así que yo por llevar la contraria y porque me parece más sencillo, voy a utilizar el sistema de coordenadas intrínsecas. Bueno, así que vamos allá. Suma de fuerzas, igual a masa por aceleración, separamos esto en las dos componentes, entonces en la dirección tangente vamos a tener, vemos que tangente es en esta dirección hacia acá, esto está haciendo un movimiento circular, ¿vale? El centro de masa hace un movimiento circular desde la posición de partida, así que bueno, esta va a ser nuestra dirección positiva tangencial. Así que en esa dirección vamos a tener el peso, fijaos que está haciendo una contribución positiva. Vamos a pintar aquí unos cuantos ángulos. Si esto es el ángulo fi, pues esto será fi, ¿vale? Y luego por este lado, esto será fi, ¿de acuerdo? Así que eje tangente, esto no es una tensión, ¿vale? Esto es eje tangente. Tenemos proyección de la tangente del peso, mg, seno de fi, y ahora en vez del seno directamente voy a poner tres quintos, porque ya digo que si no vamos a estar arrastrando expresiones trigonométricas bastante feas. La normal, fijaos que siempre va contraria al peso, o sea que si aquí pongo tres quintos, pues aquí pondré menos tres quintos, y luego el rozamiento, ves que tiene una proyección que va con el coseno, que como es cuatro quintos, pues esto será fuerza de rozamiento por cuatro quintos. Como digo, esto es masa por aceleración tangencial. En la dirección normal, voy a ponerla de palabra para que no se confunda con la fuerza normal, que es dirigida hacia el centro, de rotación, que en este caso es ese punto, porque no se mueve en ningún momento, pues tendremos positiva el peso, mg por el coseno, así que mg por cuatro quintos, la normal se opone al peso, así que será menos normal cuatro quintos, y ahora en esta dirección dirigida hacia el centro, este apunta al sentido contrario, luego será fuerza de rozamiento por el seno, así que fuerza de rozamiento por tres quintos, y esto es masa por aceleración normal. Bien, ahora tenemos la ley de Newton de la rotación, en este caso fijaos que es una rotación con eje fijo, no hay nada que ate a la barra, pero como el problema se termina cuando esto empieza a deslizar, justo en el instante antes de empezar a deslizar, podemos suponer que aquí es como si veis una bisagra, así que yo voy a hacer todo el problema referido al origen de coordenadas. Así que lo que tenemos es suma de torques con respecto a el origen de coordenadas, igual al momento de inercia de la barra con respecto al origen de coordenadas, por la aceleración angular. En este caso, fijaos, ni el rozamiento ni la normal hacen torque respecto al eje, porque están aplicadas sobre el eje, y la única que hace torque es el peso, así que esto será la distancia, que es L medios, por el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo que forman, que veis que es fi otra vez. Así que nos queda MG por L medios por el seno de fi, que es tres quintos. Y esto será el momento de inercia de una barra respecto a un extremo, que es un tercio de ML cuadrado, por la aceleración angular. Muy bien, vamos a contar incógnitas, nos van a salir muchísimas, la normal, el rozamiento, la aceleración tangencial, la aceleración normal y la aceleración angular. Son un, dos, tres, cuatro, cinco, y solo tenemos dos ecuaciones. Siguiendo nuestro esquema tradicional, nos preguntamos qué pasa con el rozamiento. Como ya he dicho antes, como en este caso nos están preguntando por un caso crítico, el rozamiento es muy estático por la normal, así que tenemos una nueva ecuación. Pero el problema es que esta ecuación nos introduce una nueva incógnita. Así que nada, no podemos hacer nada. Bien, podríamos intentar ver si hay conservación de cantidad de movimiento o momento angular, pero no hay en ningún caso porque tenemos estas dos fuerzas externas. Bueno, el peso también es una fuerza externa. Así que en este caso no se conserva, no nos vale para nada. No hay cuerdas que nos den ninguna pista, así que lo que nos queda es la cinemática. Y aquí tenemos la cinemática de un punto, que es el centro de masa, o de una barra, pero vamos en particular el centro de masa, que está haciendo una trayectoria circular de radio L medios, así que podemos obtener información sobre cómo se mueve ese centro de masa en sus coordenadas tangencial y normal. Así que volviendo a la cinemática circular que vimos en septiembre, pues tendremos la aceleración tangencial, será la aceleración angular por el radio de giro, en este caso L medios, y la aceleración normal será omega cuadrado por el radio de giro. Bien, dos ecuaciones más, problema, nos encontramos aquí con una nueva incógnita, que es la velocidad angular, en este caso la velocidad angular al cuadrado. Bien, de nuevo, si repasamos nuestra receta, nuestro algoritmo, pues podemos intentar aplicar la conservación de energía. Tenemos tres fuerzas, el peso, que es una fuerza conservativa, el rozamiento y la normal. Como estos no, su punto de aplicación no se mueve, no realizan trabajo, no hay fuerzas internas, porque no hay objetos, solo hay una, no estáis de bastaformada por una masa, luego no hay fuerzas internas. Así que la energía mecánica se conserva. Por tanto, la variación de energía mecánica es cero. Bien, volviendo a los datos del problema, hemos dicho antes que había un dato implícito y es que nos dice que inicialmente esto está en ángulo cero, bueno, hay una pequeña perturbación que hace que esto empiece a caer, ¿vale? Pero lo importante es que esa pequeña perturbación, pues es una perturbación con una velocidad muy pequeña. Por tanto, en t igual a cero, todo es energía potencial, la barra estaría vertical y su centro de masa a una altura L medios y pasado un cierto tiempo, en particular el momento que nos interesa, pues esto ya tendrá un ángulo phi, por tanto el centro de masa habrá descendido una cierta cantidad, ¿vale? Y además tendremos energía cinética. Pero de nuevo, como estamos considerando que esto es rotación respecto a esta bisagra, pues entonces la energía cinética solo es de rotación. Así que, ¿cómo escribiríamos la conservación de la energía? Pues tendríamos energía potencial inicial igual a energía potencial final, que sería el coseno del ángulo, el coseno es cuatro quintos, más rotación respecto a un eje fijo, un medio del momento de inercia respecto a ese eje fijo, que es un tercio de ml cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Bien, esto son buenas noticias porque fijaos, aquí tenemos nuestra nueva incógnita y solo tenemos una ecuación sin más incógnitas añadidas. Así que voy a reescribir todo este sistema. Antes de hacerlo, simplemente daos cuenta que aquí la masa se simplifica, también se simplifica una L y también el un medio. Así que nos va a quedar unas ecuaciones un poquito más sencillas. Bien, ya tenemos aquí nuestro sistema de ecuaciones. ¿Veis que he pasado limpio? Esta es la ecuación de la energía, un poco más simplificada. Y ahora, pues, mi consejo es ir empezando a sustituir las cosas sencillas de esta ecuación, las que son más complicadas. Vamos a empezar por esta de aquí abajo. Si despejamos de aquí omega al cuadrado, fijaos que no me interesa omega, porque la aceleración normal aparece omega al cuadrado. Pues si despejo omega al cuadrado, me va a quedar g por 1 menos 4 quintos multiplicado por 3 partido por L. Y ahora 1 menos 4 quintos es 1 quinto, g vale 10, así que 10 quintos es 2, por tanto omega al cuadrado es 6 partido por L. Sustituyo aquí. Entonces me queda que la aceleración normal será 6 partido por L por L medios. Así que automáticamente conozco cuánto vale la aceleración normal, 3 metros por segundo al cuadrado. Bien, podemos seguir simplificando un poco más. Fijaos que de esta ecuación puedo eliminar la masa, igual que antes, una de las L y despejo. Y aquí fijaos que tengo 5 por 2, 10, que con g que vale 10, también se simplifica. Así que me queda alfa igual a 9 partido por L, radianes por segundo al cuadrado. Así que ya tenemos otra ecuación más. Veis que al haber sustituido las expresiones trigonométricas nos está arreglando bastante la vida. Bien, ya conocemos alfa, así que lo podemos enchufar aquí. Y tenemos que la aceleración tangencial es alfa, que es 9 partido por L, por L medios. Así que es 9 medios metros por segundo al cuadrado. Bueno, y con estas expresiones podemos volver a nuestro sistema de partida. Donde ponga fuerza de rozamiento voy a poner mu estático por la norma. Y nos queda un sistema simplificado. Así que vamos allá. Fijaos que en todas estas expresiones tengo aquí un 5, podría pasar este 5 multiplicando, y nos va a quedar 5m por la aceleración tangencial, que ya lo hemos calculado en otra parte. Así que voy a hacerlo así. Y en lugar de g voy a poner 10. Así que tendremos 3 por g por m, es 30m, menos 3n, más la fuerza de rozamiento, que es muy estático por la normal, por 4, ese 5 ya lo hemos pasado por allá. Igual a 5m por la aceleración tangencial, que es 9 medios. La segunda ecuación, de nuevo, g vale 10, así que 40m, menos 4n, menos mu estático por la normal, por 3, igual a 5m por la aceleración normal, que la tenemos aquí calculada, que vale 3. Así que de nuevo echamos la cuenta. Tenemos una incógnita, dos incógnitas, así que hemos reducido ese sistema de siete ecuaciones con siete incógnitas a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya simplemente es cuestión de resolver. Lo más fácil es, por ejemplo, de la segunda ecuación, eliminar la normal. Sacamos factor común. Entonces llevamos a un lado todo lo que dependa solo de la masa. Nos quedará 40 menos 5 por 3, 15m, igual a n, que multiplica 4 más 3, muy estático. Por tanto, n será 40 menos 15, 25m, partido por 4 más 3, muy estático. Y ahora sustituyamos en esta ecuación. Aquí vamos a tener 45 medios, lo pasamos allí. Y tendremos 30 menos 45 medios de m, igual a n, factor común, de 3, si 3 menos 4, muy estático. Y utilizando esta expresión, nos queda 60 menos 45 es 25 medios, creo 15 medios, de m, igual a 25m partido por 4 más 3, muy estático, por 3 menos 4, muy estático. La masa se simplifica, como tiene que ser, porque la constante de coeficiente de razonamiento es adimensional, no puede depender de la masa. Por tanto, despejamos aquí, bueno, lo tengo hecho aparte. Y nos queda 18, 49 agos. Bueno, como digo, es un problema conceptualmente sencillo, pero que da guerra, porque tenemos que estar arrastrando un montón de ecuaciones, trigonometías. Este es uno de esos pocos casos en los que a mí me gusta ir sustituyendo los valores numéricos. Ya sabéis que a mí me gusta mantener las letras hasta el final, pero cuando el número de ecuaciones empieza a crecer y tenemos senos y cosenos, es mejor utilizar los números y ir eliminando variables como hemos hecho aquí en este proceso. Bueno, ya está.